¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, a toda esta bonita gente me la va respetando, hoy, máquina de dinero y aburreza, para todos nosotros, tiene un nuevo nombre, y ese nuevo nombre es Culeo. Culeo, 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 Culeo. Y por si fuera poco, sé que vienen con su noviecito el Fabirucci. ¡Fabirucci! ¡Fabirucci! Ahora, no solamente tienen ese nombre hoy aquí, también tienen apellido, y ese apellido es... ¡Más fuerte! Y te voy a decir una cosa, hamburguesa, aquí, la única gorda, fea, patasmeada, tejolera, frijolera, es tu pinche madre. Así es, mi buen Tony, ahora sí que, vamos a dar paso a esta batalla estelar, ahora sí que, la lucha esperada, prácticamente de nosotros y de todos los seguidores, ahora sí que, los Psycho Circus, en contra de la máquina de hacer dinero y el niño en progreso. Gracias amigos y seguidores de Culeo, por continuar en esta transmisión, en esta lucha super estelar, desde Lagos de Moreno, Jalisco, presentándose el niño hamburguesa, la máquina de hacer dinero, en contra de la cara de la tres veces estelar, los Psycho Circus. Cuando vemos como ya, las acciones se empezaron a dar, posterior a los insultos de esta máquina de hacer dinero y este niño hamburguesa, que llegó muy salsa, y los Psycho Circus están, por ahí, sacando adelante, sacando la cara por la gente de Lagos de Moreno, Lick. Así es, mi buen Tony, ahora sí que, a las cuerdas y lazo, ahora sí que, por garra de plata y colmillo de oro que está por allá abajo, y si es a la inversa, pues una disculpa, mi buen Tony, solo que estoy emocionado. Y pues ahora sí que ya se están metiendo con la máscara de Dave the Clown, y simplemente están castigando a Monster, abajo, y pues la gente está emocionada. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo el niño hamburguesa viene esta noche a faltarle a todos sus seguidores, que por mucho tiempo lo apoyaron en los Mexican Power, y pues esta noche viene más rudo que los mismos rudos. Este niño hamburguesa, el día de hoy, sorprendiendo a propios extraños, cuando ya vemos cómo la fajiza le está parando a este Dave the Clown, y ya tiene Monster Clown por ahí, diciéndole que solamente sea uno, pero Piero, haciéndose el obsciso, haciéndose que él no ve nada, y cuarteto de patadas en contra de Pony Clown. Entra Monster Clown, y lo atacan Sash por detrás, con tremendo fajazo, como si hubiera portado mal el muñeco, League. Así es mi buen Tony, ahora sí que como si se hubiera portado mal el muñeco, viene el juego de lazos, ese Piero haciendo de las huellas con ese pompazo en la boca del estómago, y atención que un tren lo acaba de arrollar. Ahora sí que, estos rufianes están haciendo las suyas, después de esa plancha viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta de tres, mi buen Tony Pérez, y esta caída la acaban de llevar el bando de los rudos. Vemos como acaban de rendir a este Monster Clown, y ya Day Clown entra, y la máquina de hacer dinero lo apaña, pero en salsa, entra Pony Clown queriéndole hacer relevo, pero me lo bajan, por ahí ya están pretendiendo completar la rendición. Máquina de hacer dinero con ese mortal hacia atrás, el conteo es de uno, de dos, de tres, 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 tres palmadas, se lleva la caída, la máquina de hacer dinero, y el niño hamburguesa, vaya sorpresa, los Psycho Circus se vieron sorprendidos, se vieron superados, esta caída ya se la llevó este bando, League. Así es mi buen Tony, ahora sí que, esta máquina de hacer dinero, nada más escuchar el cachín, cachín, a base de golpes, y pues este niño hamburguesa, que como yo te mencionaba hace unos momentos, viene más rufián esta noche a base de, ahora sí que, trapazos, raquetazos, patadas y demás, ya que es una feria, y es la feria de los golpes dentro del cuadrilátero, mi buen Tony, y pues estamos escuchando ya el sonido local, y entramos prácticamente en la segunda caída, y siguen buscando lo que anda buscando el Piero. Ya vemos como ya viene, este, a máquina de hacer dinero, concretando esas sillas, armándolas, arrancando por ahí, el, la silla, le prende la mecha, vaya impacto en zonas blandas, sobre Monster Clown, me lo están despachando debajo del cuadrilátero, retorciéndose del dolor, y le van a repetir el castigo, a este Day Clown, que ya lo vemos por ahí, totalmente sometido, y viene el niño hamburguesa, y arranca con todo, tremendo sillas, en zonas blandas, Panic Clown, queriendo hacer algo al respecto, pero me lo bajan, de tremendo sopa, Poliq. Así es mi buen Tony, ahora sí que, tanto Garra de Oro como Colmillo de Plata, están haciendo de las suyas, están dando bastante cátedra a los Psycho Circus esta noche, al mismo Panic Clown, como vemos ya ahí en el esquinero, recibiendo, ahora sí que, ese castigo por parte de Garra de Oro, quien está tomando impulso de las cuerdas para ejercer presión, y en contra de esquina, pues ese Colmillo de Plata, que tiene un colmillo muy largo y retorcido, mi buen Tony, castigando a Monster ahí en el esquinero, y pues el mismo Day, buscando una opción para hacerle el quite por sus compadres, por sus hermanos, ya que es una contienda bastante interesante, pero lo interesante aquí es mi Tony, que la gente está muy feliz, y si por ellos fuera, no nos fuéramos de Lagos de Morena. La gente totalmente conectada, cuando ya el niño hamburguesa, está equivocando, igual que la máquina de hacer dinero, los Psycho Circus reaccionando, viene Panic Clown con ese par de lazos al cuello, Day Club en 2x1, equivoca el niño hamburguesa, el contesto de 1, de 2, de 3, 3, 3, 3, 3, 3, los Psycho Circus, llevándose esta caída, emparejando la balanza, el niño hamburguesa no lo puede creer, que ha colaborado para la rendición de su esquina, Lee. Ahora sí que, mi buen Tony, las acciones se emparejan, y estamos ya nada, completamente nada, de llegar a la etapa final de este evento. Ahora sí que, qué gran función llevamos a cabo a través de las cámaras de lucha libre CLC11, recordarles, mi buen Tony, la membresía, ya se viene el aniversario de la Arena GDL, por ahí se rumora que vienen duelos interesantes, que más adelante vamos a ir revelando paso a paso, sin embargo te puedo decir que este sábado, Phoenix Revolution regresa a la casa Arena GDL. Phoenix Revolution regresando a la GDL, de quien hiciera su segunda casa una vez más, y la semana que viene, sorpresa por parte de la GDL, el negocio traumado, incluyendo al poderosísimo Rayman, ya como nuevo integrante del negocio traumado, en contra de nuestro gallo y compañía, amigos de CLC11, síganos, acompáñenos, vamos en la transmisión, que esta lucha está en su tercera caída, los Psycho Circus hasta el momento, llevando las riendas de la batalla. Al igual recordarles aquel homenaje, mi buen Tony, pronto nos vamos a ver allá en la Arena La Esperanza, ahora sí que se viene el gran cartel, ¡qué requetazos! Hablando de cosas grandes, dije de Chicharito, hay que pensar a lo grande, pues ahora sí que a lo grande recibió esos fajazos por niño maleducado, y por ser muy grosero, con la gente tan hermosa de Lagos de Moreno. Los fajazos de los Psycho Circus retumbando en toda la plaza de todo Santa María, aquí en Lagos de Moreno, y ahora el Piero a punto de ser castigado, a petición del público, el público es el que paga, el público es el que manda, a Piero, ya lo están llevando por ahí con las cuerdas, y decide escapar, salve es el que pueda. Así es mi buen Tony, atención, que con milla de plata, quiere decir algo. ¡Piero! 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 ¡Cuéntame! ¡Colgámonos a partir! ¡Esta gente no sabe de mi familia! ¡Esta gente no sabe respetar! ¡Que qué, mi buen Tony! ¿Qué está diciendo? ¡Esta merece nuestro talento! ¡Eh! ¡Eh, RMI! ¡Descañifítenlo! 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 ¡Porque no hay este cabrudo! ¡Descañifítenlo! 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 Y el niño hamburguesa se está quejando de que le están pegando, y arranca la persecución, los Psycho Circus detrás de la máquina de hacer dinero, y el niño hamburguesa pidiendo piedad. ¡Pórale! 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 Finalmente las acciones se van incorporar al centro del cuadrilátero, y ya el niño hamburguesa decide hacerle frente a Panic Cloud, y la gente dice que el niño hamburguesa tiene miedo. Pues ahora sí que el público es el que manda mi buen Tony, y simplemente como estamos escuchando por parte del mismo Dave the Clown, pues ahora sí que ese grito icónico de aquella facción que iniciara aproximadamente hace 10, 15 años, pues revive en cada arena que se presentan, rompen, y cada niño, cada adulto, cada persona de la tercera edad viene, paga un boleto por ver a los Psycho Circus. Psycho Circus por ahí motivando al público, el sonido local anunciando la tercera caída oficialmente, bastante engarzado por ahí con Piero, y Piero recordándole el 10 de mayo, la gente aclamando el grito de si se puede, la lucha está pareja, una caída para cada bando, vamos a ver quién logra imponer condiciones, mientras tanto ya al centro del cuadrilátero, Panic Cloud en contra de este integrante de la máquina, para ahí encarándose, y Panic Cloud requiriendo el apoyo del público libre. Así es mi buen Tony, ahora sí que requiriendo el apoyo del respetable, ya que es un público conocedor, que viene aquí a la Santa María, en Lagos de Moreno, a apreciar un poco de lucha libre, este bello deporte emblemático, que además de ser así mi buen Tony, de tener una historia, pues es un ambiente completamente familiar, venir a sacar el estrés, claro que sí, respetando la integridad de cada persona, que viene acompañada de su familia, acompañada de forma individual, y recordándoles que la lucha libre se vive mejor en vivo, y si no es en vivo, a través de las cámaras de Lucha Libre CL Conce. Lucha Libre CL Conce, presente en los mejores eventos de Guadalajara, y sus alrededores, cuando vemos como ya al centro del cuadrilátero, está este mismo colmillo de plata, por ahí llevando, preparando este lazo al coño, en contra de Panic Cloud, que lo resiste muy bien, se lo está devolviendo, castigando ese brazo, lo lleva en todo lo alto, le impacta tremendo, raquetazo, dejando en las malas condiciones, y le repite la dosis, lo trae Juido. Así es mi buen Tony, lo trae Juido, lo trae de lado a lado, aplicando severos castigos, este Panic Cloud, que viene hoy esta noche, regalando raquetazos en todos los esquineros, a colmillo de plata, y pues aplicando severos castigos, como ya lo estamos viendo en estos momentos, mi buen Tony, y tanto Garra de Oro, como el mismo niño hamburguesa, lo recriminan, diciéndole que eso no es permitido, y se zafa de esta manera, y le dice que se pega, simplemente así. Ya viene Panic Cloud, con ese candado a la cintura, y que hay en uno de los trucos de este Panic Cloud, colmillo de plata, por ahí totalmente distraído, por parte, y se acaba de encontrar, la ropa interior de este Panic Cloud, que ya lo está llevando, con esas tijeras bien conectadas, arranca Panic Cloud, y es sorprendido, por tremendas patadas voladoras, de parte de este Garra de Oro, viene Monster Cloud, con tremenda plancha, dejando en las malas condiciones, Reguilete, Garra de Oro, viene esquivando ese lazo al cuello, el juego de cuerdas, y lo lleva con este enganche, contienda que al momento, luce muy pareja, Lee. Así es mi buen Tony, luce muy pareja, de manera espectacular, ahora sí que tanto Garra de Oro, como colmillo de plata, han representado, muy bien la máquina de hacer dinero, acompañados del niño hamburguesa, prácticamente en contra de, Dave de Clown, Panic Cloud, y el mismo Monster Cloud, y pues simplemente han dado, una gran contienda, mi buen Tony, bien la cuenta de uno, bien la cuenta de dos, y ese Piero, no se quiere ir de lados, a pesar de hablar tanto, él no se quiere ir, y por eso hace la cuenta lento, y que nalgada le acaba de acomodar. Viene Garra de Oro, castigando zonas blandas, por ahí de Monster Cloud, quien ya le está dando, tremendo puño sobre el abdomen, lo está llevando en contra del esquinero, Garra de Oro, pasando la estafeta, a su hermano, quien va en todo lo alto, con tremenda plancha, sobre Monster Cloud, ya lo está incorporando, lazo al cuello, me lo está derribando, allá va Garra de Oro, le pega tremendo lazo al cuello, el conteo es de uno, el conteo es de dos, pero Dave Cloud entra, justo a tiempo, repartiendo fajazos. Así es mi buen Tony, dando a diestra y siniestra, estos Psycho Circus, aplicando castigo, o más bien, recibiendo castigo, tanto por Garra de Oro, como colmillo de plata, y pues el niño hamburguesa, en el esquinero, mi buen Tony, nada más observando a sus compañeros, cómo están haciendo de las suyas, y pues este público expectante, de principio a fin, el cual viene, y no para de gritar, al igual que el sonido local, haciendo de las suyas, motivando a este respetable, simplemente después de una gran función. Ya viene Dave Cloud, con ese toque de espaldas, niño hamburguesa, está reapareciendo, le lanzan el fajo, se equivocan, y viene Dave Cloud, intentando castigar, con el castigo de la casa, el contesto uno, y se le aparece, el Uyuyuyuy, la macalaña, el Uyuyuyuy de la mañana, a ese Dave Cloud, con tremendo fagazo, por la espalda, de parte del niño hamburguesa, que vaya que está luciendo, como rudo esta noche, Así es mi buen Tony, ahora sí que vemos, que pasada por parte, del mismo Dave, quien simplemente engancha, al niño hamburguesa, y atención, que viene aplastando, al mismo Piero, la ley de justicia, del cuadrilátero, y que faul, que faul, que faul, ahora sí que mi buen Tony, ese sí es Tilín, Tilín, que anda buscando el Piero. Ya viene, esta feria de los faules, y viene, Monster Clown, en este momento, castigando, a Colmillo, y viene, Garra de Oro, saliendo, Víctor Osea, en esta lucha, de Faust, Dave Clown, lo sorprende, el corteo, de uno, de dos, de tres, 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 los Psycho Circus, llevándose, esta contienda, para sus arcas, la tercera caída, dos de tres caídas, Psycho Circus, saliendo, avantes, vaya contienda, se nos vino, el día de hoy, esta noche, desde Lagos de Moreno, Jalisco, así es, mi buen Tony, de esta manera, finalizamos, ahora sí que, gracias a Lagos de Moreno, gracias a la función, ahora sí que, a seguir esta transmisión, a través de las cámaras, de Lucha Libre, se le convence, y ya lo saben, la Lucha Libre, se vive mejor en vivo, y si no, a través de Lucha Libre, se le convence. Gracias. Hola que tal, ya puedes ser miembro, de Lucha Libre, se le convence, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre, se le convence, por qué hay dos paquetes, explícame bien por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar, de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, se parte del canal de Teleconte, Teleconte, Amigos Teleconte esta noche, desde Lagos de Moreno, me cuento, esta noche, recibiéndote de Lagos de Moreno, como te sirviste de nuevo, aquí en la plaza, a todos gracias, muy contento, muy contento, y agradezco a la gente, de Lagos de Moreno, agradezco, que no, que no, que no, muy contento, de la respuesta del público, llevándote la victoria a casa, en contra de la máquina, de hacer dinero, del mismo niño, burguesa, pero no es tan solo, de este crack, de este tipo, como solo, los Psycho Circus. Sí, por supuesto, los Psycho Circus, hemos demostrado estar, por encima, de cualquier facción, y en este momento, estamos fuertes, estamos ya consolidados, entonces, muy, muy contento, de hoy llevarnos la victoria. Exactamente, ya se está terminando, julio, ya sigue agosto, ya se aproximan, de premanía también, pero que se puede esperar, para el mes de agosto, y también, lo que resta del año. Pues mira, ahorita verano de escándalo, en Aguascalientes, después de verano de escándalo, vamos a, a Alton, Texas, y después de Alton, Texas, ya concentrarnos fuerte, para triple manía, y este, pues lo que venga, viene también la gira, por Europa, entonces, este, pues nada, seguir entrenando, seguir estando, en el gusto del público, y, y tratar de arriba, del, del encordado, dar el cien por ciento. Agradecemos tus palabras, gracias a amigos, Celconce, ya les digo, del reclam, para las cámaras, de Celconce. El que transita la bandita, les habla su amigo, Golden Silver, solo para invitarlos, a que coman, al mejor restaurante, el asadero, a un costado, del arena GDL, y pídense, esta gringa, la pueden pedir, como Golden Silver, esta hermosa gringa, que está haciendo, el asadero, no te lo puedes perder, un dulce gourmet, solo para ti, porque los luchadores, comen ahí. Les habla su amigo, Ángel Oscuro, para invitarlos, a donde más, al mismísimo asadero, pueden probar, este mismísimo platillo, que se llama, el Ángel Oscuro, los invita su amigo, Ángel Oscuro, al asadero. Buenas noches, mi gente hermosa, de aquí, de la arena GDL, los invitamos, al asadero, a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para las personas, que les guste, todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos, aquí a un costado, de su arena GDL, vengan a probarlo. Eh, que tranza banda, les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, la hipócrita, y que más, para invitarlos, pero, a un lado, de la arena GDL, vienen nomás, hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir, de la hipócrita, doble salchicha, ah no hombre, mira, así nomás, es mentira, porque yo no estoy así, pero saben que, déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber, después de la lucha, déjense cenar, su amigo, la hipócrita, les dice, lo mejor del mundo mundial, y saben que, se acabó. Amigos, esta noche, desde Lagos de Moreno, me encuentro con, máquinas de dinero, esta noche, presentándose, la feria de Lagos de Moreno, y la plaza de Toro, como se sintieron, en este, gran recibimiento, la máquina de hacer dinero, por primera vez, aquí en Lagos de Moreno, con millo de plata, y garra de oro, simplemente, lo mejor, las nuevas adquisiciones, de lucha libre, entregar, la verdad, estamos muy contentos, mi hermano y yo, de poder, tratar, invadir aquí, con unas inversiones, como lo necesitan, en Lagos de Moreno, y esperamos regresar, prudamente, porque, la máquina de hacer dinero, no se llevaron la victoria, pero, sí, se enfrentaron, con grandes luchadores, como fueron los Psycho Circus, la gente, al rato de la botaca, por esta noche, no fueron impedimentos, sacaron la casta, aunque no se llevaron la victoria, pero sí, el reconocimiento, sí, mira, la gente estaba dividida, apoyando a la máquina de hacer dinero, al niño hamburguesa, pero también los Psycho Circus, una tercia, que por algo, son la gran potencia mundial, de la lucha libre, más experimentados, se llevaron ese, tuvieron un poquito más de colmillos, se llevaron el triunfo, pero mira, no nos detiene, a la máquina de hacer dinero, siempre seguimos invirtiendo, para seguir, me da mucho gusto, hermano, que la primera vez, que venimos aquí, a pensar, que íbamos, una canción, que es de las más fuertes, en la lucha americana, había inversionistas, que gritaban, arriba, exactamente, ya se va terminando, julio, a la mitad del mes, se aproxima agosto, triple manía, que se puede esperar, de la máquina de hacer dinero, y también, en lo que resta del año, tienen muchas inversiones, para la máquina de hacer dinero, muchos cambios, muchas sorpresas, ahorita se acerca, triple manía 32, no se la pierdan de vista, porque después de eso, nosotros seremos los que, estaremos llevando, la corporación, muchísimo más arriba, mira, vamos a esperar, el final de la tira orígenes, que se despida, quienes nos tienen que despedir, que terminen, lo que tengan que terminar, para que después, ahora sí, sea momento, ya lo dijeron, amigos, por las cámaras, de Teleconce, ya está, agradecemos tus palabras, la máquina de hacer dinero, ya lo dijeron, por las cámaras, de Teleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro, de Lucha Libre, de Teleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre, de Teleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia, de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat, en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, accesos anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, se parte del canal de Teleconce.